primera pregunta de qué color es el caballo blanco de simón bolívar negro cuál es la mano que la india catalina tiene levantada de qué color el caballo blanco de simón bolívar que vitamina aporta el limón vitamina b papi 5 preguntas 50 barra 10.000 barra por pregunta facilito de qué color era el caballo blanco de simón bolívar ajá ay va pregúntate ellos la que tal mi gente bonita de facebook te saluda karen blanco te saluda cabello rizo y hoy me traje a la gente que vamos para la calle para el mercado bajo el son inclemente y te vamos a pagar por la inteligencia si sabes este cuestionario vamos por la calle la gente está activa un solo participante un solo participante tu tu primero aquí 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 compa vea tengo cinco preguntas para usted y cada pregunta le va a tener un valor de 10 mil pesos pregunta que usted me gane pregunta que le pago ojo al dato si pierdes una pierdes todo así es que vamos primera pregunta de qué color papi de que con silencio al público de qué color es el caballo blanco simón bolívar blanco de papá ya vamos 10 pesos muy bien muy bien compa cuál es la mano que la india catalina tiene levantada vamos a pagar por la inteligencia así que vamos a la calle primera pregunta de qué color es el caballo blanco de simón bolívar negro perdiste mi amor vamos 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 a dar el billete primera pregunta de qué color es el caballo blanco de simón bolívar blanco qué correcto cuál es la mano que la india catalina tiene levantada no hay ni una vitamina de porta limón sí pa mamí vamos porque pregunta por la número la número 3 por 40 lucas departamentos cuántos departamentos tiene colombia 2 3 y a y 5 1 1 primera pregunta de qué color es el caballo blanco de simón bolívar la pregunta era para ti pero relajate que estoy observando primero acaríciado y mismo segunda pregunta cuál es el brazo que la gente catalina tiene levantado vaya al colegio vaya al colegio y por eso le dieron que estudiar a primera pregunta de qué color es el caballo blanco de simón bolívar blanco cuál es la mano que la isla catalina tiene levantada ninguna vitamina que aporta el limón y el departamento tiene colombia no te creo uno pero todavía no casi 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 por aquí cinco preguntas preguntas que me responde te la pago a diez bolívar pero sigue intentándolo sigue raspando la de qué color es el caballo blanco de simón bolívar negro negro perdió primera pregunta de qué color el caballo blanco de simón bolívar cuál es la mano que la gente tiene levantada pregunta que te haga pregunta que te pago vamos a estar para esta primera pregunta cuál es la mano que la india catalina tiene levantada silencio ninguna de las dos vitaminas que aporta el limón la hace muy bien cuál es el departamento tiene colombia 32 y otra pregunta cuántas preguntas van tres van tres un momento un momento un momento un momento cuántas cuántos planetas tiene el sistema solar actualmente actualmente tiene nueve tiene nueve pero el último que nos ha confirmado no está constituido no lo está de qué color el caballo blanco es simón bolívar no tiene a caballo de qué color es el caballo blanco es simón bolívar el blanco ok correcto cuál es la mano que la india caterina tiene levantada ninguna cuantos departamentos tiene colombia 94 94 departamento y esta gente donde está primera pregunta de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco muy bien primera pregunta de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco primera pregunta de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco blanco correcto cuál es la mano que la india catalina tiene levantada para adelante de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco correcto la mano que la india catalina tiene levantada la derecha vamos primera pregunta de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco correcto cuál es la mano que la india catalina tiene levantada no se puede ser nacional pero desde la derecha primera pregunta de qué color es el caballo blanco a simón bolívar blanco correcto cuál es la mano que la india catalina tiene levantada ninguna ninguna de las dos que vitamina aporta el limón vitamina a veces no papi cinco preguntas cincuenta barra diez mil barra por pregunta agarre billete facilito de qué color era el caballo blanco a simón bolívar pero de verdad y para de baja